Sí, 20, 21, 22 y 23 de octubre en Villa María se va a organizar la sexta fiesta de la cría del cordero cordobés es netamente una exposición, una muestra que se hace anualmente tendríamos que estar en la séptima, pero la pandemia nos quitó una y en ese marco vamos a organizar el segundo congreso internacional de la producción ovina, donde habrá disertantes de Colombia, Brasil, España, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina va a estar dos auditorios, en uno se va a hablar todo sobre la producción de la lechería de ovina y en el otro va a ser más una cuestión más general pero por sobre todo las cosas basadas en la comercialización en la sanidad y en la alimentación intensiva también va a haber exposición de animales, todo lo que corresponde toda la cadena de producción de los ovinos, espectáculos participar todo el mundo, todo el que esté interesado alumnos, estudiantes, productores, profesionales, interesados en sí eso no tiene ninguna restricción para nada se van a encontrar con productores queseros, por ejemplo o de toda la cadena láctea, muy interesante realmente, muy interesante y que es una producción que está un poco chica todavía dentro de todo el país pero que tiene un valor agregado tremendo porque no tan solo es la carne, la leche en sí sino que todo lo que produce la leche, los derivados de la leche y además bueno, la carne, el cuero y todo lo que continúa sobre eso ahí se van a encontrar con profesionales y productores de Uruguay, de Brasil, de España de aquí de Argentina, unos cuantos de suma importante, disertante y en la otra parte, bueno, profesionales de nivel invalorable como son la gente de Uruguay o lo que se está haciendo en un cordero pesado en un cordero de carne en Chile, en Punta Arena donde la lana es lo fundamental, bueno, es un ejemplo realmente vamos a traer al señor Muñoz que es el vicepresidente de una cooperativa de segundo grado de España donde son cooperativas o vineras, o vineras de grandes dimensiones importantes dimensiones y que están nucleados, todas esas cooperativas están nucleadas en la cooperativa de segundo grado un ejemplo ya de una larga trayectoria que bueno, nos va a contar su experiencia y creo que va a ser algo muy importante y un ejemplo hacia ahí